Si quieres saber la hora, nada tan fácil como sacar el móvil o incluso preguntarle a Google, pero no siempre fue tan sencillo. Hoy en hazte la lista otras formas de medir el tiempo que quizás no sabías que existían. Vamos a empezar por el principio. No es ningún secreto que hace 4.000 años los egipcios se pasaban las noches mirando los astros. Poco a poco fueron comprendiendo que las estrellas y sobre todo el Sol se movían de forma regular en un calculado ciclo y pusieron varios trastos solares con los que fijar la posición del Sol respecto a la Tierra. Uno de ellos fue el Sechat, que consistía en dos placas unidas de forma perpendicular. En una venían señaladas las distintas horas a lo largo del día y la otra servía como aguja, un nome, que proyectaba una sombra sobre la primera, marcando en qué momento del día estaban. Si alguna vez paseando por Central Park te topas con un imponente obelisco de 21 metros y unas 180 toneladas, no pases de largo. Significa que estás ante una de las dos agujas de Cleopatra, la otra se conserva al borde del río Támesis en Londres. Y es que a partir del 1450 a.C. estos dos enormes monolitos le dijeron la hora a los egipcios que visitaban el templo de Heliópolis. Su mecanismo es muy parecido al del Sechat. Ambas tenían a sus pies un patrón circular que marcaba las horas del día y dependiendo de la posición del Sol en el cielo, la sombra del monolito caía de una u otra parte del círculo, indicando la hora con sorprendente precisión. Eso sí, los relojes solares tenían un problema astronómico. ¿Y por la noche qué? Bueno, esta cuestión trajo de cabeza a los antiguos egipcios durante muchísimo tiempo, hasta que en el 1400 a.C. diseñaron un modernísimo artilugio llamado Clepsidra o Ladrón de Agua. En sus orígenes era una vasija llena de agua y con un agujero en su base por el que se iba escapando el líquido con regularidad. Así, gracias a unas muescas talladas en el interior, podían saber cuánto tiempo había pasado hasta el amanecer. Pero el reloj de agua más molón de todos tardó unos cuantos siglos en construirse y se hizo muy lejos del antiguo Egipto. Mira, este de aquí es Xu Song, un célebre ingeniero y erudito chino que vivió durante la dinastía Song. Su torre del reloj astronómico estaba en Kaifeng, medía 9 metros de alto y en su interior había una gran rueda con varios cubos de madera. De esta forma había un flujo continuo de agua que caía sobre el cubo más próximo y cuando este se llenaba la rueda giraba y comenzaba a llenarse el siguiente cubo. Los investigadores calculan que entre cubo y cubo pasaban unos 15 minutos. Sin embargo, los relojes de agua seguían dando un montón de problemas. Por ejemplo, a temperaturas altas el agua se evaporaba. Tampoco servían para medir el tiempo dentro de un barco porque los balanceos cambiaban la cadencia regular del líquido. Entonces, en la Baja Edad Media, un monje que se llamaba Liud Prando llegó a Chartres, en Francia, con un extraño artilugio bajo el brazo, el reloj de arena. Como usaban materiales a los que no afectaban el calor ni el balanceo del agua, este reloj era de uso habitual en los buques del momento porque gracias a él se podían hacer con mayor precisión los cálculos para determinar las altitudes, posiciones y distancias en alta mar. Aunque se calcula que los primeros relojes de velas o de incienso se remontan a la china del siglo XI, se sabe que estos iPhone de cera tuvieron su época dorada en Europa y durante la Edad Media. Y es que muchos conventos cristianos dividían el día a través de unos conjuntos de oraciones llamadas las horas canónicas. ¿Vale? Pero ¿y cuánto duraban estas horas canónicas? Pues la respuesta estaba en las alargadas velas que alumbraban estos templos. Un día a alguien se le ocurrió pintar en la cera unos números equidistantes que simbolizaran el paso del tiempo. Como la llama siempre se consumía al mismo ritmo, los religiosos oraban mirando estos relojes para calcular el tiempo. Si recuerdas, en los años 90 se pusieron de moda los relojes multifunción, que lo mismo te decían la hora que te cambiaban de canal en la tele. Bueno, pues 500 años antes se fabricaron varios relojes multifunción parecidos. Como todavía no existía la tele, los ingenieros consiguieron que estos enormes relojes dijeran la posición del Sol, de la Luna, de las constelaciones, las fechas de los eclipses o cuándo sería el siguiente solsticio de verano. Nuestro favorito es el reloj astronómico de Praga, que marca todo esto y encima añade un anillo zodiacal y una escala de tiempo en la antigua región de Bohemia. Un verdadero lío de paneles, números de agujas indescifrable para cualquier mortal. Aunque el reloj más incomprensible que hemos encontrado no está ni en el antiguo Egipto ni en la China medieval, está en Internet. Bajo el lema, si usted busca un reloj que solo de la hora no compre aquí, la web Toyoflash está especializada en medidores de tiempos raros. Y de entre todos ellos, el JLR7 es un barullo de Ls que se iluminan por toda la pantalla. Pero, ¿qué tiene sentido? Mira, las tres primeras filas representan las horas, la cuarta muestran los cuartos y las últimas señalan los minutos y segundos. De esta forma, si en las dos primeras hay seis Ls iluminadas, en la siguiente dos y en la siguiente cinco serán las seis y treinta y cinco minutos. Un reloj tan ingenioso como poco práctico. Como ves, ya sea con fuego, agua o arena, hay otras formas de conocer la hora que sacar del bolsillo el móvil.